¡Suscríbete al canal! 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 Yo no me amenacé, ¿eh? Yo no amenacé a ti. Sí, fuera de jugar y dice, ¿más cosas no me pueden pasar? ¿Una más? ¿Qué quiere que te diga? Yo en el programa le di un piquito al Mario Velasco. En mi programa. Pero jugando en el programa. Ah, jugando. Igual que tú, en una actividad. Igual como se dice. Si ya te decían que te joteaba... Y después salió en todos lados. Ay, nace el amor en el programa, no sé qué. Ay, me ha miedo. Y te paga razón. Pero el programa es justo a hablarlo de ti. Dijo, tú, polona, que te engaño. Así me dijeron. Y yo no tengo polona. Ven Mario, dame un beso para que se vea. Hice así un pico. ¿Todo eso en el aire? No sé. Me veo un pico así. Yo pago un huevo, tu amistad con todo. ¿Pero te importa o no te importa? Es que vos qué parte no entendés. A mí como si me importa. Ah, pero tú sí podés. Sí, ahora ya. Ahora siempre yo me voy a tirar ese y ya, ¿qué te digo? Con eso me decís que no te importa. No tengo problema. Cuando tú decís, ay, a mí no me importa si tú haces esto, si tú haces lo otro. Es como decirme, me haces lo mismo, me haces lo mismo. Es que Dani, no me voy a amargar. ¿Y qué crees que yo voy a andar pegando por ti? Que voy a andar haciéndole a la mina. Ay, ¿qué voy a hacer? No sé. Ah, estoy loco. No tengo nada que mentir, ni nada. Otro, otro chivato. ¿Qué pasa, chivato? Voy a llevarle flores a mi San Shirley que me hizo ganar. Ya la pedí. Pero lo dejó más la frisón y este sigue intentando, sigue intentando. Si hubiera querido algo más, ya lo hubiera logrado. A mí nada es más imposible para ti, información. Primero el Max, después el Lonto. No canté Victoria que te puedo quitar la Dania, no me hagas enojar. Primero Max, después el Lonto. Yo le dije que eres mi primera opción. Vete, te cagaste, güey. No me hagas enojar. Ay, qué bien, fada. Ella me dijo, vamos a cortarnos. Y yo le dije, vamos a agarrarnos. Debajo de la sábana. Pasaron muchas cosas. Yo estaba muy... Si pudiéramos en otro lado. Fácil, porque te se quedó pegado. Gordo, mira, escúchame. Yo tengo mis problemas afuera. No me interesa a mí tener problemas adentro de nada ni con nadie. Mis atados que están en tribunales, mis atados que lo paso mal de verdad, mis atados que no me dejan sin comer. Tuve una audiencia dos días antes. Heavy. Vamos a llorar mal. Más encima yo estoy siendo vista como culpable. Es que es por la agresión intrafamiliar. Lo escribió en su muro de Instagram. Y yo nunca haber dicho nada, años. Y de repente verme como una delincuenta sentada en un tribunal. Las noticias de un canal, como esperándome con cámara y la cuestión, teniendo que hablar con una jueza, decirle, yo quiero proteger mi intimidad, no voy a hablar si está la prensa, no sé qué. Me cambiaron la audiencia, me gusta llorar, me agarré con mi abogado mal. Pero como que te hayan acusado por agresión intrafamiliar cuando aguanté tanta cuesta la vida. ¿Y ahí no fue así tampoco? No, yo creo que no. ¿Pero sabes por qué eso? Porque no hiciste las cosas como correspondían en su momento. ¿Por qué uno no quiere dañar? Bueno, ya, pero no se trata de dañar. Se trata de hacer las cosas como corresponde. Y del otro lado sí quieren dañar, porque si piensan que a lo mejor sacando un provecho de eso, te dañan por otro lado. Pero lo voy a hacer mal. Como que me sentí súper poco protegida. Mal, mal, mal. ¿De qué tenías los ojos labrimosos cuando me hablaban? ¿Te brillaron los ojos? Siempre me brillan los ojos. ¿Por qué me estás tocando las piernas? ¿No puedo? No. No. Sí, me voy a acostar mejor. ¿Dónde voy a dormir? Ando separando las camas. Te estoy hablando en serio. No se pueden separar. Voy a separarlas. ¿Qué? No se dividen las camas, Dani. No, o sea, no se pueden dividir porque están pegadas al piso. ¿Tienes que duerme con la cama? ¿Qué? No, si vos me dijiste que no, no me perdonás. No sé qué. No, no, no me perdonás. No, no, no me perdonás. No, no me perdonás. No me perdonás. ¿Tú nunca te descortes tan tarde? Sí, no me perdonás. ¿No? No me perdonás. Es que acá prendo este fuego. ¿Prende el fuego? Siempre. Yo soy el único que prende el fuego. Acá, dentro, dentro. Un piquito. No sé. Dejá, dejá. Qué asco. ¿Y tú? Que le metiste hasta la lengua. La lengua se dio. Ajá. Ah. Te encanta, ¿sientes? La cancherita. No te pongas celoso. Si no, no estoy tan celoso. No. Sería loco decirle que tú eres celoso. Están celoso. Pero era porque me engañaste, poco menos. Ahí con la lengua. Uno puede cerrar la boca. Sí, pero tú pensé como que estamos en la buena abuela. Nosotros estamos de amigos. ¿Qué es la buena abuela? Como en la abuela. Ya agarraste el bombón. No, mira. No te dura nada. Eso, mami. Sí. Lo olvido, yo no me acordaba de tu olor. ¿No te has atraído, mi olor? No. ¿Y qué olor te ha ido? Pero es que son cosas que no sé. No, 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 no puedo sentir en otra persona. No sabes que te quiero sentir. Pero te odio. Por lo que me hiciste. No te lo voy a perdonar jamás. A esta chica le dije las cosas bien claras. Pero parece que no las pensé. Claro. Bueno, pues ya eso no es culpa mía. ¿Qué hago? Igual le debí una conversación. Sí, 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 sí. Yo entré solo y me voy solo y... ¿Estoy solo? Y después voy a ver. Ah, después voy a ver. Obvio, después voy a ver todo. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? O sea, si yo salgo y vos te diste beso con el otro, ¿no? Es que también... ¿Con qué otro? No sé, no sé qué hiciste. Ahora me estoy entrando. O sea, me habían contado cabuenes que no sé si son ciertos, ¿no? Yo había estado con un huevón en una discoteca, yo no sé si es un cierto. ¿Qué? ¿Yo había estado con un huevón en una discoteca o creí eso de mí? No sé, yo voy a hacer... Ah, tú sos capaz. No, no, a veces me sorprendí. ¿No podías estar en cara raja de que comí una mina no sé cuánto, un mes, y decirme de hacer un atado a mí? No, te estoy haciendo un atado. Si yo también te pasé mal. Vos te olvidás de las cosas que vos hiciste, o sea... ¿Y? Y esas no cuentan. No, ya pasaron. Pero a mí me dolieron. Y así todo siempre te valoré y te lo dije, puta, Dani, la verdad, me pongo en tu lugar porque yo recaí por, no sé, una mina que tuvo un año. ¿Cómo no vas a recaer vos con una relación de 20 años, con hijos y todo? Siempre me puse en tu lugar. No, 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 no. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Para la almohada. ¿Quiere otra almohada? Tengo más almohada. Me voy a estar aquí. ¿Y entonces? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer? Ah, no dormís. Esté loco. ¿Ite coleta? Yo surpo, Juana. Si no, me tengo que poner yo solo. ¿Le aparca mejor? ¿Eh? ¿Incómodo? Lo digo yo. ¿Por qué te veo el trabajo de mi cama? ¿Debo yo? Vete a mirarme. ¿Quién va a dormir? No, pero no tiene el malo. ¿Por ti? ¿La patita? No. Es ridículo. Dame la patita. ¿Qué hacía en mi cama? ¿Cómo me hiciste? Yo te dije que no podía dormir ahí. Mira, en la cama de su papá. Me voy, si creo. ¿Hace lo que quiera? No. ¿Qué? No me dijiste nada diciendo. ¿Qué crees que te dije así tan de besos que anda con otra? Y después te hacía... Te voy a tratar pésimo. Te voy a tratar muy mal. ¿Por qué? Me hiciste sufrir. No, no, no. No sufriré, yo lo sé. ¿Dijiste que estabas confundido? Ay, no sé, pa. No sé, tendría que entrar primero. Solo por eso entré. No, me tenía bronca. Todos me dijeron que te la agarraste. Eso no pasó. Pero así como vos, vos, tú y yo. No, no. Ella dormía en su cama y yo en la mía. Pero eso te contó. Yo no me la pongo. Era por si callé. Ninguno te va a tener un estancero, si no, no te vas a dormir. Me quieres dar beso. No, no, no. Lo que pasa debajo de la sábana, aquí debajo de la sábana. No, no te mentí. No, no te mentí. No te mentí. Yo soy una canchera. No, yo no hasta quedarme conjunt. Aquí tardo dormiendo conmigo. ¡Suscríbete! 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 Te dije que no viniera a dormir conmigo. ¿Por qué te venía a matar en mi cama? Tríbalo, falta de respeto. Con tu pueblo la te diría a dormir con tu amiga. Qué feo. Si yo era así un buen onda conmigo, yo no te voy a dejar a dormir conmigo. Pero vos, mamá, no interesa conmigo. No me interesa. Se vino a acostar aquí. Le dije que no durmiera aquí. Le dije que no durmiera aquí, Ángel. Le dije, sale de mi cama, sale de mi cama. Pero él se quiso acostar aquí. Estoy en pijama, hueona, por si acaso. Claro. Ya vantémoslo. Contigo, mi amor. Pobrecita, la niña. Miguelito, no dormiste conmigo. Yo te esperé. Mentira, yo te estoy aquí. No, nunca me gustaba. Yo le dije, pero bueno, dice que... No cambiaría a un argentino, por... ¿Cómo le va a creer un argentino? Yo le dije. Y soy su amiga. Agrandado. No, 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 no. Vamos, Miguelito, desayuno. Que hay que ir al colegio. Buenas noches. ¿Está grabando el baño? ¿La Dani está limpiando el baño? No, no creo. Me encanta. Pero ayer, cuando llegó, ¿no te dijo algo? ¿O le dijiste algo? Oye, porque... ¿Cómo, de la nada te fuiste a contar con Dani? No, escribí. Escribí la cita. Ah, no. Típico argentino. ¿A qué tanto? Yo estoy tranquilo. Y todo el mundo piensa como que yo en ganas de ser mascarada. Yo no mentí. O sea, a las dos le dije bien clarito cómo era la cosa. ¿Pero qué te dijo esa? No, hombre, no hablé. Cuando quede una me la arreglo. Yo soy de la cara, ¿verdad? Yo nunca dejé en mi vida una minta. Hago todo lo posible para que me deje. Yo pensé que había hablado con Chama y le había dicho, oye, ya. Oye, deja de hacer aseo, te está esperando el hombre, no sé, hace como una hora con el desayuno. Necesitaba miar, pero necesitaba miar en un baño limpio. Ve, a mí me tocó esto. ¿Y este gatito? La limpieza, no sé dónde salió. ¿Qué te tocó? La limpieza de acá afuera. ¿Yo te ayudo? ¿Y este desayuno me traes, Luis? ¿Un pan pelado? ¿Pan pelado con café? Pero con amor. Cuando yo te hago melet. Buenas, doña Dani. Ya, ¿está bien compadre aquí o no? ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero, papá? ¿Por qué me engañaste ayer, Luis? Hoy sí me pillaste muerto, Luis. ¿Por qué? ¿Ha estado intensa la casa, Luis? Sí, estoy cansado, colega. ¿Estáis cansado? Sí. ¿Qué pasó? ¿Se le juntó el ganado a Mateuchi? Gran problema, Luis. Se lo aguante ahora, por vivo. Chula la cuestión. Pobre Lucho, Luis. No me da ninguna pena. ¿Ah, no te da pena? No. Y la chama menos todavía. ¿Y qué? Está la chama, güey. Ahí tiene, por vivo, los dos. Vamos arriba, que hay que hacer las tareas. Ahora voy. Que ya llegó el capatá. Voy a hacer las tareas. Vamos arriba. Lo prometo. Vamos arriba. Voy. Lucho. Vení, hijo, vení. ¿Estáis bien? Ya te he juntado las vaquillas, compadre. ¿Estás bien? Bien, pues, bueno. Tranquilo. ¿Estáis tranquilos? Sí. Sí. Mire, mujer bonita, despertá temprano, ya hizo sus tareas. Le toca con la chama hacer las tareas. Oiga, ¿cómo la recibió la casona de Tierra? ¿Ah? Bien, pues, buenos días. Buenos días. ¿Cómo la recibió? Bien. ¿Bien? Sí. Lo vio más flaco, ¿no? Lo vi flacuché. Le faltan cazuelas a los hombres, ¿no? Le faltan cazuelas. Mira, las pernigras que tiene. Los bracitos. Estaba mal acostumbrado. ¿Cómo puedo decir para que no se meta más a dormir en mi cama? Chuputa, esa cuestión, viste. El hombre es mañoso. El medio mañoso. ¿Qué? ¿Pero por qué tan mentirosa? Le decía, no. O sea, alguien quería que se pare en las camas. El hombre tiene que hacer mérito. Pero si yo le dije buenas noches, no sé qué, y me empezó. Pero al sillón. Le creo poco, le creo poco. ¿Viste? ¿Usted no estaba durmiendo con doña Chama ahí? Sí, pero llegó la patrona al fondo. ¿Llegó la patrona al fondo? ¿Vamos a hacer algo ahora? Todos los que hay actividades. A cada rato. Pásenlo bien en serio. Yo quiero conocer a la verdadera Dani. De la que está enamorado Mateucci. De esa. Muchas gracias. Buenos días, señores. ¿Cómo me encuentro acá en las camas del amor? Mira, mira, aquí está despierto mi guachito. Aquí está despierto mi guachito. ¿Y qué pasó aquí? ¿Se cayó del colchón, don Nico? ¿Estás bien enfermo, perro? Sí, pero aquí está el mejor remedio. Antibióticos Guaren de 24 milígramos. Heriobrufeno. 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 Bueno, ahora ya jesí. Déjeme. Me gusta chiquillo. ¿Qué pasó en la casa, güernos? Y yo en la casa. Quedó la Daniela. Y la chamba. Está sola. No sé acá. Todo el mundo sabe cuándo lo nombran. Así que da lo mismo, amiga. Este es el contento de la botota. La chamba no es sola. ¿Puedo decir? Sola. ¿La voy a consolar? Me da mucha pena porque ni siquiera la ha tomado en cuenta. Yo conversando yo con la chamba anoche, te lo digo que no iba a estar ella peleando por ningún hueón. Qué bonita la chamba. Es linda. Tiene todo para ella hacerlo sola. Me da pena mucho la chamba porque además que el Fabio le había dicho la otra vez que se iba a quedar sola, que le estelía a pegar una pata en el culo. Y se lo dijo el malo. ¿Y qué pasó con la chamba y Pamela, güernos? Chamba y Pamela. ¿Qué pasa ahí? Tiene hasta un beso, güernos. Mira, lo que pasa es que aquí el Arturo con la chélica le dijeron que la chamba la había tratado de hija de... Oye, ¿no es tan terrible? ¿Como en Chile? ¿Como en Chile? La chica se exaltó, vino para acá, dejó la cagada, se empezaron a juntar, a juntar, a juntar. Le di un beso. No te lo he dicho todo lo que te he dicho. Te he dicho bruja, te he dicho todo. ¿Me lo dijiste? No. Así mismo, güernos. Ah, a ver. Estamos arretando una actividad, ¿ah? Vasito, ayudo. Oye, sí. ¿Ya lo ha hecho usted ahora? ¿Cómo se? Oye, yo te he dicho con toda la información que me estáis dando, güernos. No, olvídate, por el lado acá están enamorados. La Fran queriéndose comer al Fabio. Ah. El Fabio pasa duro durmiendo allá en el chiringuito, ¿verdad que esto es? Es un buen abuelo, ya, po. Ay, ¿y dónde está mi desayuno? No, no, no. Y este diciéndole a la chama. ¿Ah? Bueno, chama. Chama, ahora que estáis solas, espero que me digan la oportunidad. Ay, por favor. Mira, amigo del Luis y queriéndole comer también. La color, como se dice. ¿Tú sabes? Sí, pues como siempre, mi viejo perro. Y por favor. Oiga, yo lo quiero mucho. Yo también lo quiero mucho. Pero lo querría más si mandara hacer las cosas, porque no hicieron la terraza. ¿No hicieron la terraza? No, ese caballero que está ahí atrás. Ya. Muy enamorado, muy enamorado, pero... Ya, me voy a ir con un látigo, no se preocupen. Mi viejo perro, lo libero. Vayan a hacer tus tareas. Muchas gracias. Un abrazo a todos. ¡Ay, cosita bella! ¿Qué pasa? ¡No! ¿Con quién te encontraste? Con un amigo. El gato te va a pegar. Vamos, vamos. Vení para acá. Vamos, vámonos. No, no. El gato, el gato es mañoso. El gato te pega. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Vamos, vamos, ven, ven. Canelo. Ven, ven, ven. Pero... No. El gatito es un amigo. El gatito es un amigo. Dígale hola, hola. Hola gatito. Hola gatito. Ay, no es malito. ¿Qué edad tiene tu amiga? La Dani tiene 37. No parece. Se llama chica, ¿no? 30 le pongo. Me pareció muy raro. Como muy rápido, como que, no sé. Muy rápido. Que te digan que tu novio ha estado fogeando con esta por ahí en cada esquina y que te ha prometido cosas que no cumplí. No sé. Yo estaría como enfadada, ¿no? Yo pensé lo mismo. Y lo veo tan happy. Y yo, joder, pues al final el lucho le está saliendo redondo. Se río de una, se río de la otra. Y la chama como estaba. Y al final consiguió lo que quería. Pues comienzo de reírse de las dos. Es raro, pero bueno. Cada relación es distinta. Sí, por eso. Oye, Fabio. Si te gusta la Dani, ¿podés ir para allá? La niña está buena, te lo he dicho. Me parece muy guapa, pero yo no. Ya está ahora metiendo mi hocico ahí. Y ahora como de nuevo bien con Pamela. Estoy tranquilo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, qué lindo. Tenías que tener una conversa con esa cara. Sí, sí, sí. Todo el mundo le den una. Hola, Junior. ¿Cómo estás tú? Bien, cariño. ¿Qué han hecho? A feo. Vamos a cambiar. Ayer quedamos, somos amigos. ¿Y si nadie te está diciendo lo contrario? No te voy a dar un beso en toda esta participación. Nadie te está diciendo lo contrario. ¿Dormiste bien? Sí. Un dolorecito. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Justo lo que le dije a la chamba cuando nos llevamos bien. Cuidado con Lucha. No confíes en él. Quiso confiar más en él que en mí. Ahí tienes tu karma por pelotuda, por mala. Cosechas. 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 Hay tierra. Tengo tu fotito. Porque en una actividad me van a mandar una foto otra vez a mi mamá que yo. La tuya. La ve. Y dijiste en mi debilidad. Ya que nunca me relajaste mi mamá. Tenemos fotos lindas juntos. ¿Y para qué querés tener una foto mía en tu departamento? Si yo no soy tipo Lola. Tienes que tener una foto de la chama. Sácale esa que tiene arriba de la cama. Y de eso se le hay calendario metido en el velador. En el velador. ¡Au! ¿Fabio viene a hablar conmigo? No me dejé sola. Me da miedo. Mentirido. Escucha. Para que le salga el celo. ¿Pero para qué? Yo no necesito que le salga el celo, mi amigo. Un chat, ¿no? Este. No sé. No. Oye, si acá se ha portado pésimo aquí. ¿Verdad? Ese si te quiere es capaz de inventar una historia así. Por más que sea... No, ese otro. Pero estás cagando con la... Ah, el otro. ¿Pero dónde? ¿Qué tal dormiste con el principito? Me metí en la cama. ¿Se te metió? Sí. Pero como amigo. Que no hay que le chocar. Ah, ¿como amigo? Sí. ¿No son parejas? No. Qué raro todo de aquí. No entiendo nada. Pero ¿y tú tampoco por la pandemia? Sí, pero no es lo mismo mi historia que la tuya. No, no sé. Yo creo que el amor o el cariño muta. Tú podés querer a una persona. Puede tú lo de ayer. Lo tuyo con chama yo no estoy de acuerdo. Siempre nos hemos llevado muy bien y siempre nos hemos apoyado en todo. Pero ya cuando tú apoyas mucho a una persona y esa persona te hace mierda por la espalda y encima habla huevadas de alguna estúpida que habrás escuchado por ahí. Qué guay. No, a la otra le dijo nada. Y yo peleándome con toda la casa y con mi propio tipo por ahí. No, por obligarle. Yo no sé. Y no me importa. Pero cuando hay cariño de verdad o amor en cualquier relación. De amigo, de... No, no es, no es, no es, no es el caso. Yo estaba mirando. Sola. Mira, yo pienso. Aunque Braga no se lo merezca. Igual esto se ha pasado, ¿eh? Te se ha pasado. Huevo maricona y el hueón durmiendo con la hueona. Todos que vamos. ¿En qué la matamos? Yo hueona que me cae como el culo a la mina. No, uno. Yo dije hueona, fue así como casi le iba a costir. Chamita, te estabas polido a tapar hueona desde esta pena. Está feo, por parte de... Si el hueón es el que hizo la mala jugada, él debería haber, puta, tomado un poco de distancia, hueón, y en tres días más ponerse de acuerdo, obviamente, si está enamorada de la Dani, que sería la Dani obvio. Hasta el último minuto pegado. Pero él lo había dicho antes. Si se entraba la Daniela, él iba a dejar la chapa. A quien a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. No, no ha hablado conmigo. Te juro. Él no me ha venido a hablar o a decir algo. No, no. Se pasó de maricona. Anoche dormido con ella. Pero, ¿quién queda mal? Lo sé. Pero, bueno, súper desagradable. Yo todo lo que puedo mostrarle a las personas es la realidad y mi verdad. Es como que tú desapareciste. O sea, no eres nada. Por lo menos la decencia es Oye, mira, ¿sabes qué? Me compliqué. Llegó. Me sentí súper presionado. No me ha hecho nada. Una disculpa. Lo mínimo. Yo le estoy dando oportunidades de que se acerque a hablarme. Le he dado el espacio para que ellos hablen. No entendí con qué razón. Pero, chama, eso no es hablar, dormir juntos. O sea, lo único que falta es que esta noche venga a dormir contigo y al otro día... No, o sea, siéntete el papito. Pero es que eso yo no se lo permitiría. Si ella se lo permite, eso está en su problema. Te va a hacer un show, ¿sabes? De sonar la U. Te va a gritar la vida. Así que, prepárate. Oye, me cago en la risa porque la cosa le dije, bueno. Me piqué porque me dijo, yo sé que ustedes terminaron. Y bueno, yo le gusté y estamos juntos. Y yo le dije, ay, mi amor, estáis pisando huevos. Ay, la que está pisando huevos. Soy tú y no sé qué. Y yo, bueno. Y ahí estaba ahí durmiendo contigo. Ay, 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 ay. Te juro que yo no entré mala con ella. No quería. Yo pensé que de verdad que habían quedado, no sé, lo mínimo. Oye, discúlpame. Mira, se me salió de las manos esto. No creí que iba a suceder así desde que entró. O sea, yo no creo que haya sido real. No, porque él lo que más dice es que a ninguna la fue la mentira. Por eso pensé que había conversado contigo. Yo quisiera que él venga y tenga los pantalones y hablarme. ¿Cómo? Yo me lo merezco. Pero, ¿y qué pasa si ella se va en una semana? ¿Le vas a dar la oportunidad de nuevo? Yo, en choucitos, no me voy a meter, de verdad. Porque yo ni peleo por un hombre, ni vengo a demostrarle a un hombre. Y si yo fuera ella, ni venía aquí. Yo soy una mujer bien parada que no voy a discutir por hombre. Yo sé lo que valgo. Yo no me voy a pelear por un hombre, jamás, en mi vida. Y a la fiesta dijo que si ella venía y tal, él va a tratar bien, pero no volvería con ella, porque no quiere tener una relación con ella, porque ella tiene una vida bien complicada. Delante de todos lo dijo. Yo soy para conquistarme, hacerme cafecitos, dormir conmigo. Comidita. Cuando me pedí ahí, te clamó un hijo. Yo no. Pero, ¿por qué? No, me voy ahí, me voy. ¿Me estáis negando en mi cara que me pedí ahí que tuviera un hijo? Yo te dije. ¿Me regalaste unos calcetines guagua, Luis? No, yo te dije que a la edad que tengo, si tuviera un hijo, sí lo tendría con vos. ¿Me pediste un hijo? Un rubiecito. Sí, pero... ¿También me dijiste eso? No quiero decirte en qué situación te lo pedí. ¿Pero me lo pediste, no? Sí. Ah, listo. No puedo no olerte. No. No puedo no olerte. No puedo no olerte. Qué olor de verdad, eh. Qué cabrón. Qué cabrón. ¿Y este huevón? Este huevón también nos está quedando bien. ¿Quién? Mateucci. Aunque ella sea una cabrona y se lo merezca, el trato con ella es diferente. Claro. Obvio. Y la ha dejado muy mal, loco. No lo ha defendido. La ha defendido y llegó... No le ha dado consejo. Llegó ella y chao. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Tú qué más? ¿Tú qué más? No sé. Me deja tranquilo que no vino en malas conmigo. Claramente está re bien. Pero toda su actitud hacia mí es fea. Joda, pero entender un poco también. Pero no, es que yo la entiendo hasta cierto punto. ¿Por qué la actitud la tiene que tomar hacia mí? Pero ella no me habló mal. ¿Por qué me tiene que tomar la actitud hacia mí y no hacia ti? Se te nota que no te gusta afrontar la realidad. Y tú habías dicho otras cosas. ¿Qué puedo pensar yo de ti? Que no tienes una palabra, que no me tienes una palabra y no puedo creer en ti. ¿Qué otras cosas? Que dijiste que Daniela si llegaba, que chupa un huevo y tal. Porque ya tú... Sí, sí. Déjame hablar. Porque ya tú habías tomado decisiones y tú no quieres estar con ella. O sea... Bueno, vos estamos claros que sabés que ella me mueve el piso. Quiero no... Yo tenía una relación con ella. Ajá. Y claramente tengo sentimiento con ella. O sea... Entonces no puedes estar engañando a una persona y después decir otra cosa. Pero no es lo que... Es lo que hiciste, lamentablemente. Pero no es lo que quiero y menos hacia vos, porque fuera de juego yo no tengo nada que decir. Lo hiciste y no te comportaste bien conmigo. Porque me dijiste algo y dijiste cosas que luego ahorita no estás haciendo. Y que obviamente indirectamente yo fui buena contigo porque yo soy así. Nunca he discutido con una mujer y menos por un hombre que nada que ver, weón. O sea... Cero que ver. No tienes... No tienes las agallas. Eres un cobarde. Ahorita es que te vienes a acercar y hablarme. Llegas y duermes conmigo un mes y pico y ahora duermes con ella. O sea... No tienes ni siquiera agallas, weón. Eres un cobarde. O sea... ¿Qué comportamiento es ese? ¿Quieres que te felicite por tu comportamiento? No. Entonces... O sea... Y estoy siendo bastante educada porque respeto. Soy una chica con demasiada educación. Es que vos me estás comparando y lo que te dije siempre yo. O sea, es cierto que yo tenía un montón de cosas que hablar con ella, replantearme. Pero boluda, entra y a mí me mueve el piso, chama, al final. Lamentablemente, yo tengo sentimiento con la mina. Tengo sentimiento. No es cualquier cosa. Yo tengo sentimiento. Que me haya olvidado acá adentro no significa que no me tenga. O sea, uno no se olvida de cuando uno valora y quiere a una persona y uno es real. Pero... Uno no se olvida. Eres un cobarde y mentiroso. Porque cuando uno quiere a una persona, uno no hace lo que tú hiciste. Yo te puedo decir todo lo que vos quieras, sin que ella esté. Cuando la veo, me pasan otras cosas. ¿Cómo explico eso? Pero estás excusándote con algo muy banal. Tú no eres un niño de 15 años. No. Tienes 35 años. Eres un hombre que tiene que saber las cosas. No vas a ir por ahí diciendo algo y luego haciendo otra. ¿Me entiendes? Tú ya para mí moriste y ya. O sea, no quiero tener una persona que haya jugado conmigo y que ande jugueteando por ahí. Es que no era mi intención. Y que venga una persona a querer decir que jugaste con una persona y tú no le hayas dicho que no. Yo te pido disculpas de verdad de corazón y por todo lo que... Por de verdad, fuera de jodas. O sea, vos fuiste un día conmigo. Y yo traté también de devolverte todo lo que vos me diste acá. Y fuera de jodas. Y no cambian nada. O sea, sí cambian. Que fuera de jodas, lamentablemente, yo a esta chica la amo. Se acabó. Listo. Sigue la vida. Ya fue. Eres una persona que lamentablemente me traicionó como ser humano y ya. No te traicioné. Sí. Sí. O sea, sí lo hiciste. Y listo. Tierra Brava es también la tierra del deporte, aunque sea en una actividad. Y hoy Matías trae un nuevo desafío futbolístico, pero esta vez la dificultad será mayor. Porque esto es fútbol a ciegas. Buscad a la tierra del deporte. Sí. Tierra Brava. Bueno, me hable la tierra. No me hable la tierra del deporte. Se fue. Se fue. Pasión de multitudes, vamos a ir a jugar a la pelota. Buenas tardes, Tierra Brava, estamos comenzando un nuevo encuentro. Quienes se enfrentarán serán el equipo Puro Fuego, el equipo rojo, por supuesto. Y en el otro arco se encuentra el equipo de los pequeños gigantes, el equipo verde. ¡Ey! ¡Impresionante! El día de hoy tendremos un match de fútbol. Hombre versus hombres, luego mujeres versus mujeres. Pero como en Tierra Brava nada es fácil, hoy tendremos fútbol, pero a ciegas. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿Cómo? Les pondremos a cada uno, ustedes una venda. Y esta pelota tiene cascabel y ustedes tendrán que jugar así. Pero además tendrán que escoger a alguien del sexo opuesto para que los vaya ayudando fuera del campo de juego. Para que vaya guiando a su equipo. ¿Quién va a comenzar estos encuentros? Serán los hombres. ¿A dónde son mis melburnitos? ¿Su directora técnica? Sí. Ok, Fabio, de tu equipo, ¿quién será la directora técnica? La Warren. Muy bien. Warren, ¿estás lista? ¿Preparado? ¡Más que preparado! Así suena la pelota. Ahí está la pelota. Y... ¡Botota! ¡Vamos! ¡Comencho! Muy bien. ¡Muy bien! ¡Miguelito, para adelante! ¡Muy bien, un poco más a tu izquierda! ¡Muy bien, un poco más a tu izquierda! ¡Miguelito! 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 ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Votota, dale a tu izquierda! ¡Dale! La tiene más de hucha, a tu izquierda, a tu derecha. ¡Vamos! ¡Miguelito! ¡Miguelito! ¡No, no, no! ¡Corre! 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 ¡Los pequeños gigantes! ¡Dos vinimos de arrasar! ¡No, dale! ¡Cambio en el equipo! ¡Se va Uriel! ¡Entra Nicolás Zolabarrieta! ¡Seguimos con el partido! ¡Atención Miguelito y otro del pito! ¡Ya la pelota tiene el cascabel! ¡Y juegue! ¡Fabio! ¡Al medio! ¡La tiene Junior! ¡El primero en meter gol! ¡Será el ganador! ¡Corre! ¡Estamos jugando a un gol! ¡Muy bien! ¡Nico Zolabarrieta! ¡Muy bien! ¡Se metas al director técnico! ¡Esto es impresionante! ¡Estamos jugando! ¡Uuuh! ¡Casi! ¡Tomo el equipo verde! ¡Poquito a poco mamaga! ¡Eh! ¡Eh! ¡Muy bien Miguelito! ¡Vamos! ¡La dispara! ¡Muy bien! ¡Ahí sí! ¡Fueran! ¡Miguelito! ¡Oye estos hombres están viendo todo! ¡Muy bien! ¡Espectacular! ¡Luis Mateucci está jugando! ¡Pero no se la quitan entre ustedes! ¡Se quitan la pelota! ¡Dale! ¡Convércense! ¡Tienen que hablar! ¡Muy bien! ¡Este es el fútbol ciego de Tierra Brava! ¡Góntala! ¡Uy! ¡Casi! ¡El tiro del tigre realizó Junior Figo y del equipo rojo! ¡En este momento! ¡Cero a cero el marcador! ¡Una vez! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es increíble la barra que tiene el equipo verde! ¡Muy bien! ¡Tú y a mía! ¡Para ti y para mí Junior Figo y está preso en el arco! ¡Todo! ¡Pero Jonathan puede evitar ese gol! ¡Pero así es! ¡Así es como Junior Figo y dice! ¡Tú y a mía! ¡Para ti y para mí! ¡Eso! ¡Impresionante! ¡Uy! Tenés que jugar rápido, ¿no? ¡Amiguelito carajo! No, pero no estoy hablando de esto. Si viniste algo, por lo menos. ¡Ah! Hay que colocar presencia en el primer momento cuando uno llega. ¿Tú viniste? 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 Muy bien, juega Arturo Lonton, conecta con Jonathan. ¡No! Así es, la quita. Y el baile es impresionante de Junior Playboy. ¿Cómo le ha dado un paso a Lucho Mateucci? ¡El golazo! ¡El equipo rojo, Luis Mateucci! ¡Se preparan las chicas! Yo voy al arco. Miguelito ya se puso la jineta de director técnico para el equipo Pequeños Gigantes. Junior Playboy será el DT de la Roja. ¿Qué pasa? Se viene un nuevo encuentro, el equipo Pequeños Gigantes versus el equipo de Puro Fuego. Queremos ver la presentación del equipo verde. Somos el equipo verde, poquito, poco, vamos a arrasar. Es los pequeños gigantes los que vinimos de arrasar. Ahora la revancha y le damos. ¡Qué revancha, Miguelito! El equipo Puro Fuego, el equipo rojo. ¡De este lobo no hay miedo en quienes somos Puro Fuego! ¡Impresionante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, la roja! ¡Qué tal, la vez! ¡Tenemos que ganar! ¡Vamos, equipo verde! ¡Eres una señora ciseñera! ¡Juegue! ¡Este es el equipo rojo, el equipo de las mujeres! ¡Muy bien! ¡Saca el equipo rojo! ¡Equipo rojo, muy bien! ¡Saca Angélica! ¡Muy bien, Pamela Díaz, está frente al arco! ¡Y golazo! ¡El equipo de las pequeñas gigantes! ¡Muy bien! ¡Impresionante! ¡Juegue! ¡Muy bien, Pamela Díaz, la controla! ¡Saca verde! ¡Báquense el ojito! ¡Muy bien! ¡En este momento, Pamela Díaz! ¡Uy! ¡Y la saca! ¡Pero qué cuerpo que tiene! ¡Muy bien! ¡Se hacen fuerzas! ¡Pero Chama es la que gana este encuentro! ¡Daniel Arangui, muy bien! ¡La saca! ¡Saca de meta! Yo le digo, cuidado con Mateucci, o sea, juega, juega, pero ten cuidado, porque no te fias. Y ella, luego, cagando, cagando con él. ¿Qué es eso? Es que ella nunca, creo que ella se fue de llevar mucho por la arma. Y luego lo de la cámara, que yo le dije, ahí te hacía un coqueteo para joderlo. Y luego lo que hice, que yo le propuse sexo. Luego ella, por lo menos, rectificó que no haya sexo. Pero sí que hubo le dije en el coqueteo. Y luego ya, después, me dijo hacerlo cuando se peleó con él. ¡Ay, salvo! Por eso, mira, no creo en el karma, pero lo estoy viendo aquí, pero al más no poder. Y por eso te digo que de pena, ¿por qué menos me da la arma? ¡Juegue! ¡Largo, largo, largo! ¡Muy bien! ¡Mamela Díaz! En este momento la controla, así es, pero Chama va con todo. Chama da un paso atrás con Daniel Aránguiz. ¡Daniel Aránguiz! ¡Qué magia que tiene Daniel Aránguiz! ¡Para un golazo! ¡Golazo de Pamela Díaz! ¿Y quiénes son las ganadoras? ¡El equipo verde! ¡Impresionante! ¡Qué partido, qué partidazo! ¡Impresionante! ¡Atención! ¡Vamos a hacer un partido mixto! Dos hombres y dos mujeres del equipo rojo y dos hombres y dos mujeres del equipo verde. ¡Tres, dos, uno! ¡Juegue! ¡Muy bien! ¡Papela Díaz! ¡Ya le da un pase a Miguelito! ¡Uy! ¡Saque de meta! ¡El capitán, Luis Mateucci! ¡Así es como Junior Playboy conecta con Luis! ¡Luis la quita! ¡Él es el campeón del fútbol argentino! ¡Muy bien! ¡Y Guarel saca impresionante! ¡Muy bien! ¡Así es como Lucho la saca! ¡Y Pamela Díaz! ¡Uy! ¡Muy bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos sin falta, chicos! ¡Recuerden! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos jugando! ¡No! ¡No podemos creer! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Y a Pamela Díaz se le fue! ¿Para qué te traje, Pamela? Tenías que meter el gol. Lo tenías al mismo. ¡Es mi capitán de la Ajo! ¡Juele! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Mateucci! ¡Va! ¡Pero Pamela Díaz se le fue! ¡Auto gol! ¡Auto gol! ¡Aquí es que acá se le fue! ¡Muy bien! ¡Auto gol de la flauta! ¡Esa gente está desfacada! ¡Juegue! ¡Muy bien! ¡Aquí es! ¡La flauta! ¡La flauta! ¡La flauta! ¡Dale, por favor! ¡Muy bien, Miguelito! Fui emocionado y entusiasmado con este partido. Impresionante. Tuya, mía, para mí, para mí. ¡Todo! ¡Uy! ¡La guardia es buena! ¡La guardia es buena! ¡Qué arquerasa, Valentina Torres! ¡Impresionante! ¡Estamos viendo la repetición de estas imágenes! ¡Júy! ¡Vale, la está destacando! ¡Vale! ¡Juegue! ¡Muy bien! ¡Se vuelve la semana a ver! ¡A la flauta se le pasó! ¡Sí, por la flauta! ¡Cállate, mi hermano! ¡Que aquí con la buena flauta! ¡No he tenido la flauta, pero no he tenido la flauta! ¡Se lleva la pelota a Fabio Agostini! ¡Impresionante cómo lo hace! ¡Una, dos, tuya, mía! ¡Para ti, para mí! ¡Miquelito, le devuelve el paso a Fabio Agostini! ¡Impresionante! ¡Cómo se lo pasa a todos, señores! ¡Es una máquina de jugar a la pelota! ¡Muy bien, en este momento, el saque de meta! ¡Impresionante! ¡Pero Pamela! ¡Oh! ¡Roja! ¡Roja, roja! Estaba sin pelota y me pegó. ¡Pamela! ¡Chesito, le son nueve años! ¡Roja! ¡Vamos! ¡Daniela, por favor! ¡Alguien, en el estudio! ¡Voy de cambiar de... ¡Vamos, vamos! ¡Qué bien! ¡Juegue! ¡Gol! ¡Golazo! Golazo, impresionante, como lo hace una vez más el pequeño gigante, el tetracampeón, Hans Miguelito. Se la tira Mateucci, Mateucci se le va un coco para el lado. Se la agarra, la agarra, la agarra la fiera. Pasó la barrieta, Mateucci, la agarra Rami. ¡No, no, no, fuera, fuera, fuera! ¡Qué golazo! ¡Pero qué golazo del capitán Fabio Agostini! ¡No lo podemos creer! Es por eso que pedimos una repetición. Así es, en este momento estamos viendo la repetición. Pero qué golazo, qué golazo traído desde Europa hasta Chile. Hoy lo podemos ver a través de la señal abierta de Canal 13, el canal de los realities. Ganador de este encuentro, el equipo de los pequeños gigantes, el equipo verde. Atención, voy a entrar con el premio. ¡Gigantes! Acá viene el premio para el equipo ganador. Atención, un gran premio. Sí, pero es juego, sí. Esto es para ustedes, chicos, disfrútenlo. Recuerden que no lo pueden compartir. Maldruda. Muchas gracias, chicos, como siempre, dándolo todo. Y este fue un encuentro más aquí en Tierra Brava. ¡Cosecha lo que siembras! No, bebé, ahorita no quiero. Gracias. Balón de oro al mejor arquero de Tierra Brava. Huevona, huevona, paraste esto. Lo pasé increíble, huevona. Se me quedó la patita. ¡La cagaste, Julio! Más bruta que la has hecho, me va a pasar acá. Mi equipo no pierde, huevona. Y menos las mujeres. ¿En fútbol nunca hemos perdido? Nunca. Junior, ven que te quiero escalar. Me gustaría hacer las pasas contigo. Pasas, qué bonito. Pásalo, bien. No me disfruto. Me estoy decidiendo porque me voy pronto. No, no te vas. Pruébate, esta está muy rica. Hazme caso, pártela por la mitad y te la comí con cuchara. Mira, acá hay una madurita. ¡Oh, qué amable! ¡Sí, yo voy bien! ¿Viste? Gracias, amiga. Somos rubios teñidos. Somos rubios de farmacia. No me lo quería. Estoy esperando que te salgas ahí para bañarme. No me lo quería. No puede ser. ¿Se te van a mojar las toallas? No. Bueno, me da pena por la pancha. No creo que salga. Ayer lo vi y terminó su prueba. Como vio que ya iba a perder, ya se quedó para. Yo termino. Como que me bloqueé. Bueno, me fui de onda. Y los de mi equipo igual son fuertes. O sea, todos tienen habilidades distintas. Exacto. Es complicado cuando hay una prueba. Exacto. Y yo vengo recién llegando, entonces no tengo la experiencia. Y me pongo nerviosa. Bueno, estamos suponiendo que va a perder. Si la hace, va a campo. ¿Tú crees que te vas? No sé. Es que son todos fuertes. Yo, yo, Natana. Y queda uno. No sé quién va a ser. Pero cuando estés en la competencia, yo, por lo menos, nunca veo a mi izquierda. Soy siempre focus a mi meta. O sea, literal, nunca. Y, o sea, voy con todo. No pienso nada. Así me muera. Y yo fui a entreno bien, tengo un buen cardio y todo, pero acá no me pongo nerviosa. O sea, tú tienes que dejar de pesar en el exterior. Y tú, enfocarte en el momento. Sí, mira que sea lo que tengo que hacer. En la línea de la hora. Porque aquí van a haber muchas distracciones. O sea, todo dependerá de ti. Pero la verdad es que vamos a estar nosotros. Como aquí por abajo. ¿Te imaginas? Daniela. Daniela Lancia. Ahí están a la par. Ahí sí están a la par. ¿Qué estuviste haciendo anoche, bandida? ¿Perdón? ¿Qué estuviste haciendo anoche? ¿Te ríes? ¿Qué hice anoche? Sí. ¿La verdad quieres? Sí, claro. Fui a conversar ahí. ¿Con quién? Con Jonathan. Ah, ¿y qué pasó? Me fue a acostar a mi cama. Y no pasó nada más. ¿Qué pasó? Sí, un par de besos. Te gusta el cuelito, ¿eh? Un minuto. ¡Felicidades! ¡Felicidades! No, 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 no. ¡Felicidades! No me decido, güey. Adiós. Buenas noches. Pero usted se despidió del anillo con un cosito. Me toca a mí, ¿no? Un piquito. ¿Mío mío también fue un piquito? Pero tú y yo no fueron piquitos. ¿Y qué sabés tú? Yo lo sé. ¿Qué sabés tú? No fueron piquitos. Después haces el drama. Después haces el drama. Pero ¿qué drama, güeyón? Después haces el drama. ¿Qué drama? Uy, tú eres testigo. Sí, pero un piquito no se puede comparar con un beso. Escúchame, Uri. El beso que le dio el anillo y dije, ya, chao, no pescó nomás. Que se quede con el anillo. Pero se te fue. Se está agarrando de eso un piquito, una tontería. Y a usted se está dando besitos, de verdad. No, fue un beso. No fue un beso solo, fue un valio. ¿Por qué miente? Mira la cara. Mira qué mentirosa. ¿Qué pasa? La Dani, ¿qué hacía ahí? Yo no entiendo, loco. Hay cosas que yo digo, esta muchacha como que yo no sé. Pero ¿por qué se lleva bien con Guaren y el pibe? Caramba. Caramba, pero se lleve bien. ¿Y por qué no la llamas y que esté contigo? Llámalo. No, no. Y quédate con ella aquí hablando. Si ella otra fue, yo hubiera venido y se queda aquí. ¿Antes no lo hacía? Sí, también es verdad. ¿Qué pasa? Si ella también tiene interés, tiene que venir aquí. Yo lo he visto a él acercándose a ella muchas veces. Claro. Es que es real, porque no es que le guste, es que es real. Esa es la realidad. Porque si fuera mentira, tú ves, yo digo, no, Abato, estamos exagerando. Pero no las cosas como son. Sí, es verdad que él tiene que estar un poco más atento a lo mejor en algunos detalles que han pasado. Pero ella también se queda atrás. Mira a quién habla. Pero más atento a que ella. ¿Dónde la viste? Yo estoy atento a usted también. Es Miguelito diciéndome, no te juntes ahí. ¿Con quién? Acuérdate, por ti. ¿Por qué? Que no me junta contigo. Es que si yo me junto contigo, yo voy a ser la mala de la película, perdón. Pero yo aquí me junto con quien yo quiera, le dije. ¿Qué sabe él? No sé. Yo nunca te voy a decir algo. No, nunca lo he dicho. No, hermano, yo no soy en poner en contra de nadie de nadie. Ni con Luis. Nunca te voy a decir algo. No me lo ha dicho ni la Pamela, voy a ganar y me lo viene a decir. ¿Quién es él? El Papa, Francisco. ¿Qué le dijiste a la charla? Cuéntame todo. No, ¿qué le decís? La verdad. Lo que pasa es que claramente... ¿Qué verdad? ¿Por qué puede ganar mucha verdad? No, le dije. Le dije que lo que era, boludo. ¿Qué le iba a decir? Me va a pedirle disculpas, fue Luis. Obvio que le pedí disculpas. ¿Cómo no le le ha pedido disculpas? ¿Y qué más te dijo Luis? Pero yo he sido sincero con ella. Dijo, no sé, bueno, son cosas. Más, le dije yo, bueno, si fuiste sincero y le dijiste las cosas, igual tú voy a seguir con la Dani, boludo, ¿o no? Sí, claro, dijo, sí, ya lo sabía. Fue una buena compañera. Sí, dijo, pero ya está. No, él quiere como terreno a las dos. Ahorita llegó y me dijo, no, ¿cómo estás? Me fue a hablar como si nada. Pero la Daniela le dijo que fuera, que fuera para ya hablar contigo, que igual que homo, tiene que ver que te dejará sola. Entonces, obviamente ella quiere quedar bien. Y él no es hombre, no tiene las bolas, los cojones de hablarme. Y se lo dije, sin saberlo, se lo dije. Que yo le digo, ah, tú me hablas así como si nada. Qué increíble, le digo. O sea, yo no me merezco ninguna explicación de nada. Y te lo había preguntado antes. Tanto que criticabas a Jonathan y a todo el mundo que estaban detrás de Pamela, que le amarraban los zapatos. ¿Y tú qué eres? Perrito faldero. La Dani lo manda. Ajá. La Dani lo manda. Le traté de hacer entender que vos no viniste en contra de ella, por más que a lo mejor esa situación sí pareció. Pero es que ya es muy susceptible. Y lo único que yo sé es que se atacaron ambas. Y lo que te digo, le pedí disculpas más que nada, porque no sé si ella malinterpretó algo, porque es que ella me dijo, no, vos me dijiste que te quiero. No, chamba, no te confunda. Yo en mi vida te dije, ah, no, bueno, a lo mejor no. No, no, a lo mejor no. Si a mí me daba cosas que ella me diga eso. Y ojo, no es tan mal que me, que no sé que hasta cual, un amigo te puede decir te quiero, no, no hace falta que sea algo más. Por más que vos me digas, ah, sos caliente. Bueno, ya, sí. Pero no la miré con otros ojos de, 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 de tener algo, de formar algo, de, de afuera. Y si yo siempre le fui sincero, más allá que lo nuestro se había terminado. ¿Crees que yo soy tonto? Me dice, yo no quiero alejarme. ¿Qué quieres? Tenías que ser hombre para decirme las cosas. Como siempre te las pregunté, me volviste a decir cosas que hoy no tienen sentido. Yo que se lo dije, somos parmes. Esa es la verdad, que te duela, no te duela. Te pido disculpas y a lo mejor pareció otra cosa. Porque fuera joven también pudo haber parecido otra cosa. No, 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 no le estoy quitando culpa a ella, es culpa mía. Tanto que criticas algo, pero tú eres igual o peor, le dije yo. Cero personalidad, cero de lo que me dijiste. Para mí eres falso, un mentiroso. No puedo creer en ti. Digo, a mí no me importa lo que me digas, yo voy a estar para ti siempre. ¿Mentira? ¿Te dijo? Es que es bien huevo. Yo le dije, ¿tú crees que yo soy estúpida o qué? O sea, la gente, yo no sé, de verdad yo no sé quién es él, que cree que yo soy una huevo, pata en el suelo, fea, que me voy a denigrar por un hombre. Digo, no, mi amor, si aquí está ella y te vino a buscar porque está insegura de ti, es otra cosa. Pero yo sé lo que quiero en mi vida. ¿Es verdad que hay cosas que de afuera con vos tampoco me cierran? ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? ¿Cuánto de tú? No me cierran, boludo, en serio, como es lo que... Ay, de allá afuera me decía, ¿y tú nada no me cierran? Yo me refiero a cómo tuve que ser un poco con vos, de así, de que me preguntaban algo y no poder decir la verdad como si yo, ¿me entendés? Estuviera haciendo algo malo. ¿Qué hice de malo? No. ¿Me entendés? Es lo mismo que yo siempre te dije vos. Yo entiendo de verdad las edades y todo. Pero boludo, hasta mis amigos, o sea, pueden salir, pues sí, pueden salir con vos, yo no puedo salir con vos. Mis amigos, pues, eso eran las cosas que no... Porque había que darse un tiempo, bueno. Si al final la que me hizo más mal fue este juego, ¿qué yo hago? ¿Vos me hiciste mal? ¿Cómo que yo te hice mal? Vistima. Vistima, vistima, vistima. ¿Se va con el carácter con el mar? ¿Qué pasa por el culpino del cielo? ¿Cuál sí? El culpino del cielo. ¿Qué pasa por el culpino del cielo? ¿Y te ocuparon doble? ¿Te metiste? ¿Me metiste? ¿Me metiste? No, nunca hay que decirme más. Todo puede pasar en tierra, ¿verdad? Menos besarme. No me vaya a besar. No. Sí, te voy a dar. No, nunca hay que decirme más. No, nunca hay que decirme más. Sí, completamente de nuevo. Soy una estúpida. Él va a seguir durmiendo ahí, con ella. De verdad, yo me esperaba como que más de él, pues, porque... No tan, no tan evidente. ¿Qué le puedo decir a este tío hoy? ¿A quién? ¿A qué? ¿A quedarlo un poco? No, no es necesario. No es necesario. ¿Te imaginas? La chama. ¿Mate mucho? Me quedaría 10. ¿Pero no lo va a hacer? Si no sabes. Sí, creo que lo va a hacer. Ella. No sé, tía. No creo que sea tan pelotuda. ¿Qué? Son más... Después de todo lo que está pasando, niña. Nada. No sé, tía. Yo soy ella, ¿sabes cómo me regalo? Me lo plasto. Me lo doy vuelta, así como esos bañicos. Y delante de todo el mundo. No la suelta ni... No. Ni para ir al baño. Le lleva a la weá acá. No, y te llevo a qué? Para estar asustado. ¿Lontón, puedo hablar contigo un segundo? ¡Ya! ¿Qué cagüey me estás metiendo, weón? ¿Tú le dijiste lo de Jonathan? ¿Qué cosa? ¿A este weón? ¿A este weón? ¿De qué cosa? Le ha dado un beso, coño. Nunca. Jamás. Yo le pregunto porque te voy a decirme. No, jamás. ¿Y si lo digo, te lo desdice al toque que se me salió? ¿Y me lo ocultarías a mí, a tu hermanito de toda la vida? No, no, porque si dijera algo... Pero si no vio nada, así que es que está grande, weón. No, 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 no sale de aquí. Son de las paves, no tengo más. Daniela me ha dejado un poquito, por favor. No, 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 Daniela. ¿Por qué me lo ocultas a mí? Dejame un poquito, este cabrón se la está llevando. Ayer comió todo el día, le van a decir... No, 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 no. No para de comer. Gracias, Daniela. ¿No te gustan las vistas? No, no, no. No te gustan las vistas. Pero está como los perritos. Dame los amarillos. No, 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 porque es una delanta. Rica. Me aburrí soberanamente. ¿Para qué vino? Luis también me dijo que se peleó con una gente, que se metió con su marido y tal, con una mujer. Ah, pero con muchas. Con muchas. Sí, si el marido lo cagó 20 años. Pero hizo escándalos televisivos así. No. O sea, con... Ahora sí, po. Ahora sí. ¿Le hizo al tipo? Sí, por Instagram. O sea, no. Pero eso es innecesario, bebé. Es que entre los dos fueron. Él también. Feo. Él mostraba mensajes por la historia de Instagram de ella. Qué feo. Yo por lo que veo de ella no se ha supuesto. O sea, claro. No se ama, bebé. Si tú te amas como mujer, no haces eso. Y viene, pasa por aquí, muestra el culo. Eso es para una niña de 20 años, bebé. Cuando tú eres una mujer, tienes hijos, te has casado, tienes otro estatus, ¿me entiendes? Claro. Y el estatus en la vida no es en lo económico. El estatus es el que tú te das como mujer. A que te respeten, a que tal. ¿Me entiendes? Claro. Pero cada quien tiene su vida, su historia y uno no es quien para juzgar. Pero esas actitudes que estás teniendo, a mí, me dan como que... me dan risa, bebé. Yo creo que eso pasa cuando una mujer está dolida o va a buscarte. Claro, pero no me vas a querer encontrar. Porque te mando para Chile para que busques tu dignidad. Que la dejaste por allá. Porque yo estoy aquí, sencillita, tranquilita, respiro. Así no más. Espérame. Ya. Ya, espérame ahí. Siéntate un ratito con la chamita. Abuela. Está muy loca. Y yo le dije todo a la... ¿Qué le dijiste? Yo me pongo en el lugar de que ella entrara un ex mío. Teniendo una relación un día antes, entrara allá, era, hace lógico. Pero, weón, tomo distancia de las dos, un par de días. Y después ve, pero al tiro, no sé, no entendí nada. Imagínate tú, si tú no entiendes nada, imagínate yo. Me dijo que había tenido una relación afuera, que se terminó cuando entró. Y que, bueno, nada, no sabía si volvía con ella al salir. Y yo no me abrí de buenas a primeras, tampoco fue poco a poco. O sea, el tipo, al principio, me dijo eso. Luego me dijo que, mira, yo de verdad ya no quiero nada con ella. Del tiempo que yo he estado aquí, me he dado cuenta que mi relación con ella no va a funcionar porque no tenemos las mismas cualidades. Ella tiene hijos, tiene un hijo de 16 años, otro de 15, no sé, algo así. Negra. Y que de verdad, este, tengo más afinidad con personas que tienen mi mismo estilo de vida. O sea, mi misma rutina de vida. Ahí fue que yo me abrí un poco más. Tú vas creyendo en él porque te iba a traicionar. Y ahora estamos todos, como en un abrazo exquisito. Sí, no te voy a traicionar, confío en ti, ta, ta, ta. Sí creí en lo que él me decía, en sus palabras y todo, ¿me entiendes? Pero lo veo súper cobarde en su parte que haya actuado así. Y yo, y fue hoy hablarme al Jim. Sí, porque lo mandó a la banja. Entonces vienes y me, y me, y me vienes con un cuento chino. ¿Qué? Yo le dije lo mismo, estamos tan conectados. No, es que mira, más allá que no me caiga bien y no me caiga bien tampoco porque no tenemos ninguna web. Pero me parece cuando uno es puta, más allá que uno sea mina y esta cosa, pero bueno, es una cosa lógica. Entonces, todos en la casa opinamos lo mismo. Sí. Todos. Ayer ni siquiera me preguntó cómo me sentía luego que llegamos de allá. O sea, what the fuck. ¿Y tú cómo te sentís? Decepcionada porque creí en una persona y puse mi confianza en una persona y defendí a una persona que es totalmente lo contrario a lo que yo pensé que era, ¿me entiendes? No tiene sentido si tú dices algo que vas a actuar de una forma y tus acciones dicen lo contrario. O sea, hoy viene y me dice que quiere, que no sabe si ella está jugando con él, que quiere seguir hablándome. Yo le dije, para mí moriste. Ayer mismo moriste. O sea, yo sé que yo fui alguien bien contigo. Sí, por eso yo no quiero perder lo que hay contigo. Ya lo perdiste. Por tus propias acciones. Ayer fuiste. Tanto que criticas a Jonathan y a personas que son los lamebolas de Pamela, los amarratas. Y tú eres peor. Porque te fuiste de una vez el mismo día a dormir en la cama de la huevona. Le amarras prácticamente las trenzas como dices. Entonces, ¿qué hablas si tú eres peor? O sea, ni siquiera eres hombre, eres un gran cobarde. Bien tonta si de verdad ella, o yo creo que como mujer tampoco te has el puesto de ver que una persona durmió con alguien un montón de semanas, estuvo con esa persona tal, lo pololeando o jodiendo. Tú apenas llegas, lo perdonas y te acuestas a dormir con él y todo eso. Cero valor, güey. Cero valor. Porque a mí, a mí... Pero a mí me dijo que no se me ha dado besos ni nada. Y digo, no me entiendo. Pero ella cree que eso a mí me duele. Eso yo lo veo totalmente bajo. Yo creo que ella no piensa. Ella lo tiene como de aquí. De donde tenía agua en la cartera. Nada te da un estatus o... Tú misma te das un estatus como mujer. Y eso no te lo da ni el dinero, ni las marcas, ni nadie. Te lo das tú como persona y como mujer. Lo que me da es penas de ella, que si yo abro mi boca, la puedo destruir, güey. Yo creo que obviamente la Dani después de todo lo que mintió, y que lo dijo en la tele, que mintió, esto va a ser mi cosa y se entró. Obvio, güey. Y yo creo que sí a la Dani le gusta harto y al otro güey sí también. O sea, me imagino que no creo que está actuando ahora que el güey está enamorado y que está en la cama. Yo le pregunté, pues me dijo, no, si me gusta, me dijo, es la relación más estable que tenía. O importante. ¿Cómo estable? Importante. ¿Qué estable? Importante eso. Importante. ¿Y tú te hablas? ¿Y cuando no te escuchas? Ayer no me habló en todo el día. ¿Y tú le preguntaste qué le pasa? ¿Tú crees que yo me voy a...? Es que yo no le hablo más. O sea, ahora cuando se acercó le dije, al fin tienes los cojones de venir a hablar y preguntar. Y lo tuvo, si lo mandaron. ¿Chepo? Imagínate tú. El karate enseña a vivir en grupo, a buscar el equilibrio y a controlar los impulsos. O sea, es lo que nuestros participantes necesitan. ¿Aprovecharán esta clase que les enseñará a manejar su fuerza? Buenos días, amigos, amigas. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva actividad de deporte. Ya veníamos aprendiendo karate, pero el día de hoy les quiero presentar a un nuevo amigo de la casa. Él es Jimmy Moreno, campeón sudamericano y además entrenador de la selección de karate del Perú. Un aplauso para Jimmy. Jimmy, por favor, preséntate. ¿Y qué es lo que podemos aprender gracias a esta disciplina del karate? El karate es el arte marcial de las manos vacías, porque nuestro cuerpo es el arma para poder defenderse y atacar. Enseña muchos valores. Dentro de ellos es la paciencia, la perseverancia, pero sobre todo la disciplina, que es lo que vamos a venir a aprender el día de hoy. ¿Te parece que le mostremos un poco una pequeña exhibición para que empecemos a calentar los motores hoy día? Perfecto. Jimmy, cuéntanos un poco de qué se trataba tu exhibición. Son formas en las cuales nos hacen ver una pelea imaginaria, que esto repetidamente lo practica para que uno después pueda defenderse de la mejor manera ante cualquier ataque. ¿Hoy día los chicos van a poder aprender esto? De todas maneras. ¿Podemos partir con un calentamiento entonces para que nadie se lesione? Pues empecemos con el calentamiento entonces. Muy bien, ahí nos ponemos de pie. Repiten conmigo, a ver. Itch, nich, sam, shi, go. Ahora vamos a ver la coordinación. Uno adelante, el otro atrás. Uno para adelante y el otro atrás. Muy bien, mano en la cintura. Nos ponemos un brazo delante y el otro al costado. Conmigo, itch. Itch. Knee. Muy bien, ahora lo hacemos rápido. Y con el impulso de la cadera. Vamos a realizar una demostración de fuerza. ¿Están preparados? ¿Cómo está el ánimo? Vamos. Vamos arriba. Hay uno que dice el grito de guerrero. Cuando yo diga grito de guerrero. Gracias. Gracias. Y ya podríamos hacer una demostración de fuerza con cada uno de los integrantes. Yo creo que sí. ¿Y ustedes creen que se la pueden? Claro que pueden. Claro que sí. Vamos, chiquillos. Ahora vamos a hacer una demostración de fuerza donde ustedes tendrán que atravesar las maderas con sus puños y pies. ¡Que pasen las maderas! Ok, sensei, ¿qué es lo que vamos a hacer con estas maderas? Bueno, vamos a hacer el rompimiento de madera. A ver, vamos a agarrar acá. Lo importante siempre es respirar profundo, canalizar, enfocar la mirada, marcar bien. Al momento de golpear, hacer el grito, el ki-ai. ¿Está bien? Guapiruli, usted es la primera en pasar a hacer su demostración de fuerza. Uriel, ¿me puede ayudar? Ok, sensei, cuando usted quiera. Por eso, ahí. Primero mire tu distancia. Con otra mano marcas. Marca con otra mano. Pierna adelante. Y cuando estás preparada, volteas al fuerza. Con el grito. Ahí está. ¡Eso! Muy bien, muy bien. ¡Os! ¡Os! Felicidades. Ahí es más. Pasan adelante, Dani y Luis. Muy bien, vamos. Un aplauso. Vamos a poner la mano izquierda acá. Ajá, despacio, mides. Y vas a decir, ¿qué hay con fuerza? Golpeas. Acá hay. ¡Esa! ¿Eh? Lo que pasó con la chamba y el lucho versus lo que tenía el lucho con la Daniela no es incomparable. Pero así de rápido encuentro que igual es fome. Es que hay pésimo. No sé, lo encontré muy raro todo. Es que esa la va a ver, muy raro todo. ¡Esa! ¡Bien! Puta, yo creo que ella se equivocó muchas veces sus reacciones mal. ¡Buenos! Un manejo de la situación. Ayer, ¿sabes qué? Yo la vi cuando acabamos discutiendo. Me había que andar yo con todos mis excesos. Yo la vi una mina súper nerviosa, pasándola como jugándome grita. Porque ya no era la mina. Ay, estúpida de que no sé qué. No, ya era huevón, pero así salía. Entonces yo estaba sacada. Pero como con pena, como que quería llorar y tal. Era así mi sensación, que sentía. No sé, ahí estaba totalmente sacada y yo creo que la superó toda la situación. Sí. La recontra superó. Junior Playboy, Angélica Sepúlveda. Muy bien. Espectacular. Confieres si hay un gai, prefieres doble madera. ¿Estás segura, Angélica? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Y en este momento te imaginas a alguien acá? A Junior. A Junior. Muy bien, muy bien. Al otro lado de la madera lo puedes encontrar. A Junior Playboy. Solo tienes que demostrar tu fuerza. Impresionante. Vamos, Junior. Enseñale, enséñale, Luchito, enséñale. Muy bien, Junior Playboy en su demostración de fuerza. Continuamos con la demostración de fuerza. Botota Fox y Francisca Undorrada. Vamos. ¿Estoy bien ahí, maestro? Sí, estoy bien ahí. ¡Oh! Impresionante. La fuerza de la garra. ¡Legia! ¡Chachazo! ¡Impresionante! Llegó el turno de Miguelito y Fabio Agostini. Cuidado, Minimín. Dale, dale. Te estamos viendo al C-R-C-A-U-T-E-Bajo ahí. Miguelito. Mati, ahí. Te prendemos, que te va a pegar. Vamos, Junior. Impresionante. Vamos. ¡Tú, dale, dale! ¡Matuchi! 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 ¡Concentra! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bien! Vamos a subir el nivel de complejidad. Solamente vamos a elegir a cuatro personas que tengan la fortaleza, los más fuertes. La primera vista a los participantes. ¿Quién crees tú que es uno de los más fuertes en la demostración de fuerza? Fabio. Fabio. Mateuchi, ¿también? He hecho bastante bien. ¿Podríamos partir con Luis? Vamos. El más fuerte, el mejor capitán. ¿Pero cómo esto es el golpe? ¿Es así? Sí. Por favor, explíquenle, Sensei. ¿Puedes agarrar acá y... Vamos ahí. Vamos, Luchito, con grito y todo. Por el equipo rojo. Tú puedes. ¡Eso! ¿Quién más se ofrece? Yo. ¿Usted? ¿Votota Fox? ¡Eso, Botota! Sí, me gusta. ¿Usted cree que puede tener la fuerza para romper la sandía? Lo que sea. Muy bien. ¿Cómo es su grito de guerra? ¡Bien! ¡Ay, me asusté! Muy bien, estamos listos y preparados. Esto es para todas las que me den plata. ¿A ti me las van a pagar? ¡Trabajo! ¡Bien! ¡Botota Fox! Uno de nuestros mejores exponentes guerreros de Tierra Brava. Junior Playboy, ¿quieres demostrar tu fuerza con nosotros una vez más? ¿Qué va a ocupar? ¿Puño o pies? ¡Cabeza! Dime usted esta vez, la cabeza. A ver que el público vea, ¿con qué rompen la sandía? ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¿Estás dispuesto a complacer a tus compañeros y romper la sandía con tu cabeza? ¡Sí! Atención, porque el Thor chileno en este momento nos va a hacer su demostración de fuerza. Hoy en Tierra Brava, a la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Ah, conchecete! ¡Eh! ¡Rompió la sandía! ¡Muy bien! Muchas gracias, Junior, por la demostración de fuerza. La guapiruli, Dani Castro, va a hacer su demostración de fuerza. Dani, ¿estás preparada? Sí, pero es que estoy viendo qué técnica voy a usar. Por favor, Sensei, si puede ayudar. ¿No puede tener la sandía? Por favor, futuro. Muy bien, demostración de fuerza. No sé. Con... ¡El Pompis! Con el Pompis. Así es. Todos contamos. ¡Dale! ¡Uno, dos, tres! ¡Impresionante cómo rompes a sandía! ¡Y lo logró! ¡Aplausos para Daniela Castro! ¡Aplausos para Daniela Castro! Todo encerrado con broche de oro ahí, creo. Oye, buenísimo. Y además, como esto no lo es todo y como siempre, nosotros premiamos a los mejores de nuestros guerreros aquí en Tierra Brava. Esta no es la excepción y es por eso que hoy día vamos a premiar a un hombre y una mujer. Usted, Sensei, nos indica para quién serían estos cinturones el día de hoy. Cuando el cinturón ya es cinturón marrón o cinturón negro, quiere decir que ha adquirido conocimientos que le van a beneficiar para su vida. El día de hoy, por la dedicación, por la disciplina, vamos a entregar este cinturón marrón a Junior. ¡Junior Playboy! ¡Impresionante aplauso para Junior! En vista de tu disciplina, de tu entrega. Muy bien. ¡Excelente! ¡Un aplauso para Junior Playboy! Por favor, Sensei, ¿quién se ganó el día de hoy el cinturón negro de la clase de karate? Es para... Es para Daniela. ¡Daniela Guapirulis, que además nos demostró su fuerza! Este cinturón, por tu participación, tu disciplina, tu compromiso y por cómo has demostrado tu fuerza. Mi fuerza de pompis. Muchas gracias por esta actividad, por venir todos a hacer deporte y un fuerte aplauso para nuestro Sensei. Grande Sensei. ¡Nos despedimos todos gritando! A la voz de tres gritamos. Uno, dos, tres... ¡Junior! ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Oz, oz, 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 oz! ¡Oz, oz, oz, oz! ¡Oz, oz, oz, oz! ¡Oz, oz, oz, oz! ¡Oz, oz, oz, oz! Eso es lo que hablábamos ayer con ella, que fue como que el Jonathan nos preguntaba como que volaba con ella. Ayer ella es torta y raja, que ella está el corra para el lado pendiente, pero se ve como una idea de amigo, de que lo están pasando bien, que van a haber besos cuando tenga que haber besos y chao. Tal cual. Y yo creo que estamos los dos en la misma parada, lo que es muy bueno. No podría poner una palabra porque no somos nada, pero nos llevamos en la raja, puta, yo me cago en la risa con ella, ella se caga en la risa conmigo. ¿Sigue enojada contigo o ya...? La chava, si ella le hable y está enojada que yo... O sea, va a estar enojada, me dijo que así como que amigo, no. Pero bueno, yo le fui sincero. Si ella lo confundió por otro lado... Si es cierto, yo tengo culpa también. Ah, obvio no tenés culpa. Yo tengo culpa porque a lo mejor, no sé, no... Me dejé llevar, qué sé yo. ¿Qué pasa si entra la Dani? Le dijo a alguien. Dijo, no, ya fue, me chupó un huevo, ya fue, este... Yo ya me di cuenta que no quiero estar con ella en este tiempo. Y eso me lo había dicho él, solo el hilo. Si lo dijiste ahí y lo dices aquí y luego estás así, ¿qué te puedo creer? No te creo ni el padre nuestro. O sea, por favor. No te creo nada, hueón. Y no se habla, no la mierda. Se debe sentir mal ella. Obvio, y lo entiendo, por eso que te disculpa. Como usada, pero nada. Pero, ¿qué hago? Yo dije que a mí ella me mueve el piso. ¿Quién te mueve el piso? La Daniela. Es que más que te mueve el piso, yo creo que tú estás enamorado. Por eso te digo y entonces, ¿qué hago? Que no, yo no puedo dejar que la Daniela pase caminando así y no hago nada. Cuando una persona te tiene enganchado, te tiene enganchado. ¿Para qué va a andar con un guardia? ¿Cómo te he sentido, Daniela, ahora? Bien. ¿Tú no habías estado en un reality? Nunca. Ah. Primera vez. Es mi primera vez. Escupido para el cielo. Yo dije, nunca me voy a meter con un chico reality en mi vida. Pa. Toma. Nunca estaría en un reality en mi vida. Pa. No, la escupida. Uno nunca tiene que escupir al cielo. Nunca me voy a meter con un argentino. Pa. Que me cae en pésimo, dije. Decía. Porque tienen mucho ego. Y ahí, metidísimo. Nunca digan nunca, dijo la abuela. ¿Y qué te dijo? Que sí, que es verdad. Que lo había dicho. Que ahora entiende todo. Le dije que encontramos todos feos al accionar de Mataguchi. Pensaba que se lo mereces, igual está feo. Porque su trato con ella es otro. Obvio. Estaba como defraudado de la guay de Mataguchi. Dice que le dijo cuando fue a la comida. Dice que le dijo una cantidad, güey. Que no está ni con la... Qué pelotudo, entonces, este tío, ¿no? Y después me dice yo que hasta la que llevaba la cartera, le decía esto y la noche durmiendo. A mí no me habló en todo el día. O sea, la Dani, ¿sabes lo que me dice? Ahí lo mandé, pues, a que le hablara a la chamita para que... ¿Por qué le pide disculpas? Porque me da pena que estés solo. No entiendo. ¿Ya este tío es pelotudo o bien? Sí. Muy buenas noches en vivo y en directo desde la hacienda de Tierra Brava. Hoy escogemos a la soberana, a la reina Tierra Brava 2023. ¡Bienvenidos todos! ¡Bienvenidos todos! ¡Bienvenidos todos! ¡Vamos! ¡Vamos! Se ganó ya la jura. Con la actitud se lo ganó. Oye, ¿lo vas a subir? ¿Quién dijo? ¿Por qué? Que ahorita no voy a hablar contigo. Yo no te he hecho nada. Estuvimos hablando toda la tarde para que tú llegues. Te dije, hablamos luego. No, no tenemos nada que hablar si yo no te he hecho nada a ti. Luego hablamos. Yo nacido falso contigo. Feo lo que dijiste. Te dije, yo no te he dicho de nadie. Es feo lo que dijiste. A mí sobre todo. Luego hablamos. No tengo nada que hablar porque yo no he dicho nada. Hablamos luego. Estoy como estresada, no sé qué hacer. Más mental que física, en verdad. Pero como que trato de poner toda mi parte para hacer todas las weas y quizá de repente un día podría decir, no quiero hacer esto y no quiero duelo. Claro, mamá, a mí tú puedes hacerlo. Ya, pero claro, pues yo me equivoco en mí. Yo lo he hecho. Y trato de estar todo el tiempo así, ¡eh! Y no está bien, pues tengo que escucharme a mí. Y yo, si tú un día no quieras hacerlo, tú no lo vas a ayudar. Miguelito, en la carta, ¿qué va quedando nomás? El hip hopero. ¿Cómo que se llama? Uriel. ¿Te gusta? No, pero el prendés cual como que tira joder. Ah, no, es caliente. ¿Qué preguntas te hace? Cuéntame. Así como, ¿y tú alguna vez has estado en un trío, María? ¿Te gusta el prendés? ¿Te gusta eso? ¿Cierto? Pero no sé si está muy ahí con Uriel. ¿A ti no te has jodeado el cabrón chico? No, amiga. El que me mira a Caleta, el Fabio. Te dije, huevada. ¿Se puso a ir? ¿Pero por qué tú le dijiste eso? Sí. Después yo le dije, bueno, está bien que llores, sácala. ¿Pero por qué lloró? Porque ella creía que yo estaba en Cristo del tiempo. Le dije, ¿quién te dices a ti? No. Ah, ya, ¿sabes qué? No me olvide la Dani. Ya me cayó, me cayó mal. Esa hueá de la marca Gwyneth de hueá, hacerse la víctima de hueá. De que, ni, ni, devolver con el otro hueá porque no le quedó ni una opción más. Todo para ella es un tema. Todo, 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 todo. Todo es como... ¿Por qué no me preguntó a mí Pamela? ¿Tuviste que no me preguntó? Pamela, ¿por qué tú? Porque yo no estoy... ¿Por qué? No existe en este grupo. Yo lo miro así. Eso. Y la actitud de la Dani no es una hueana que a mí me parece honesta. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a esta aventura que se llama Tierra Brava y que hoy, durante esta noche, nos hará vivir el octavo cara a cara. Una instancia que cada vez se hace más intensa, más extrema porque es en este lugar donde los participantes, a través de sus votos, nos dan a conocer quién es el tercer nominado de la semana y porque es aquí en donde ustedes votan a un participante que sin duda queda nominado y que entra al proceso de posible eliminación. Gracias. 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 Gracias.